Mué, mué, mué. Desayunamos cereal. Luego tomamos champagne. Luego fuimos unos cuartos vacíos. Llamamos a jugar a Beer Pong. Rap Life. ñam ñam extravaganza que maldita que emoción bienvenidos a esta emisión de ñam ñam extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar el día de hoy estoy muy emocionado nos encontramos justo afuera de homegrown studios el día de hoy vamos a entrevistar a un ñam gonzisimo, se encuentra aquí adentro no necesita presentación es uno de los raperos más verdes que tenemos en este país vamos a tocar la puerta y ya el alemón que trampa, que onda se acaban de mudar estamos armando apenas aquí el pedo yo recuerdo cuando hice la rolita de live from pachuca con la banda bastón que chido esta pachuca que hay además de pastes y más pastes que se encontraban por chapultepe más lejezón se acaban de establecer en este la trap house trajimos aquí nosotros no piensen que esto es como lo que tiene el alemán en su estudio no, no, no creo bienvenidos pasen ustedes wey, de que un día más no, queremos darle como el mood hip hopero trajimos esta p*** es que nomás necesitas echarle hielito no necesitas congelarla esta te he visto que la tomas en el escenario te vi se la confías al público de hecho por eso la subo no crean que soy un borracho y este pues es sabido que te gusta en tu camerino su patrón el patrón bastante de rapero bien bro con que empezamos como tú quieres que hay que empezar no rompiendo tus cosas que tal si hacemos si hacemos el cereal y le sirvo champán y me lo como eso es más trap vamos a de que va a ser el editorial no se de que se va a tratar el editorial porque este capítulo está b***isima a ver de que se trata el editorial house house extravaganza con alemán cuando triunfas en el rap tu vida cambia en exceso alemán no se imita a sus creep y es un tipo muy hogarreño y humilde pero hey no está pelado con el bling bling lujos autos rápidos mujeres muy guapas champaña y comida de meñig para arriba machete este ñam ñam vato tragamos carnes frías y quesos caros que vaciaron nuestro presupuesto pero hey no todos los días hangas con el alemán you motherfucker incluso comimos un cereal de trawiscot de meal bottles pollo frito con champaña y un buen hénese como la costumbre la clica acomódense en este ñam ñam con richie y alemán tratando de ser tan cool como Tupac Shakur y no te ríes P.I.G y pasan en su estudio pero hey les favor no te lo dispare a alemán lo queremos mucho mucho en serio ser motherfucker oye si se ve antojable la neta a ver este es un cereal que cuesta 50 dólares mil pesos la caja en reventa la compramos en la mayor's micro store me dices me dices si vale a ver fiero fiero wow wow que cereal tan normal este muy normal tu me decías ahorita que si te gustaría sacar cereal oh si seré curado sacar un cereal como sería el tuyo el cereal esto tendría forma de mota por ti como 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 tus rolas son de mota o algo así no pero perdón tendría forma de de planta de hoja de hoja de marihuana directamente así no hay más no hay más que visionario oye tu no eres el def eres el def no como como si te estuviera mandando la oye tu no eres el def culero no no tu existes en la playita como en la playita llega a ti el rap a través de tu papá el fue el como que me puso ahí como que me adelantó a estar escuchando hip hop como que yo también me tocó cuando estaba yo morrí varios raperos que llegaban ahí como que dije wow si existe este pedo a la que loco que tan cierto es que tu conexión con el rap fue la misma que la del capi pérez el casetito en español de cypress hill el famosísimo yo quiero fumar oye que loco que loco no sabía eso porque mi jefe si me lo puso así de que lo puso y empezó esa rola wey la de cypress hill la de yo quiero fumar y yo me quedé acá como que dije ¿a poco mi jefe está escuchando una canción de fumar mota? dije yo ¿cuánta que estamos dando? y así es como le entraste al rap fue por ese casetito en español pues así como que ahí ya estaba aprendido yo de que yo también quiero rapear ¿y qué pasó? nada wey pues porque empiezas a rapear desde morro ¿no? pues si morrillo como desde los 13 13 o sea ¿por qué agarraste tan rápido ese tema? porque si eres un artista del rap realmente ¿de dónde sale tanta de la mente? de estar loco uno no es tan tan fácil de nomás despertarte y pensar y existir y estar ¿sabes? es como tener una pasión desahogarme de alguna forma sacar esta madre es necesario para poder existir yo cuando cuando rapeo cuando estoy cuando escribo cuando siento que vivo ¿sabes? ninguna otra cosa y eso es lo más que loco ¿cómo empezó el hosteleo chido chido o sea ¿cuándo fue que dijiste vamos a hacer carrera de esto vamos a formar un grupo y después nos vamos a ir solo ¿cómo fue que empezó la neta? la neta yo rapeo desde los 14 escribo así de morrillo cuando saqué mis primeras rolas luego 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 vi que la raza de mis vecinos y todos mis compilas pues no la dejaban de poner pues y yo siempre he dicho pues si tú ves que traes con qué sobres avientatela hay muchos morros ahorita que ven el rap como una salida pero el rap necesita verdaderos sentimientos y verdaderas estas actitudes pues artísticas para que pues para que se vea bien se sienta y y ya me perdí güey yo acá bien profundo acá güey la banda va a escuchar y todo eso ya me perdí güey ¿de qué estábamos hablando? abrimos esta madre abrimos esta madre es lo que agarras el p*** de hilo güey ya valió ok esto fue retomando la idea con el alemán ok me di cuenta que traía como que si la raza jalaba güey y la neta esa madre es importante para que tú digas arre me voy a atender al ruedo y no voy a perder el tiempo si tú ves que traes con queso sobres date y entonces eso fue lo que más me animó que yo vi que la gente ponía mis rolitas esto se va a armar porque se va a armar ¿y qué sentiste cuando sacas pase de abordar y se empieza a armar? de hecho que qué loco que sacas pase de abordar qué loco güey porque ese fue el disco que cambió todo tú ya sabes el show me llaman alemán más locote que un chamán pero astuto aquí como el primer te podría decir el doble doble tempo el primer trap que había había en México pero fue como el que el que yo me atreví ¿sabes? de muchos de mis compas primero me atreví a hacerlo y la primera canción que hice de trap fue el levantón en la troca te levanto y me pregunta ¿y con quién conecto y en este negocio quién es mi patrón? estuvo bien chilo desde ahí empezó la historia como que ya empecé a ver yo dije ya estás en serio ya no hay vuelta para atrás ya no hay vuelta para atrás se hicieron muchos cambios muchas cosas dije ya ahora sí sentía por primera vez como que ya era una profesión bien loca ¿tienen aquí estudio ya? se está armando apenas está en los cuartos y hay un o sea está en los cuartos pero podemos ir a ver para ver más o menos como va a estar sí güey vamos para allá esta va a ser la cabina un estudio cabina estudio B este ¿y este qué es? mucha madre vale desde aquí va a ser estudio de música esto lo tenemos de fotos aquí va a ser el estudio justo empezaste el rolemos otro con Hunger Mafia te quiero conocer me quiero divertir te quieres hacer difícil partir ¿cómo entraste a Hunger Mafia? ¿qué tal te ha acogido? ¿qué tal te ha acogido? Hunger Mafia de hecho no sé tú cuéntame tú eres íntimo amigo de la compañía me dijeron güey de hecho yo entré a Home Run si controlemos otro pero del pase de bordar hicimos como un pase de bordar deluxe y bien porque ahí la neta yo me acerqué por el Muelas y Supremo que son de la Baja Sur yo ya los conozco desde Morrillos ellos fueron los que me dijeron es que si te vas a salir de San Lucas vete a Ciudad de México shoutout a la banda Bastón gracias está aquí el alemán ¿qué tal te fue con ese pelo? sacaste ese y el Eclipse ¿qué pedo con Eclipse? voy a recordarte agarrándome a carrillo fumándonos un gallo sufriendo en la camilla Eclipse es más más personal ¿sientes que es tu obra maestra ahorita? pues sí ahorita fue como como el top como que lo más lo más que he hecho pero siento que puedo hacer todavía más más como sea mi obra maestra siento que va a ser el disco que viene así se llama así se llama obra maestra 2020 obra maestra güey no no Eclipse fue como el disco que cambió todo y mandé a masterizar a Estados Unidos en que trabajé con productores que yo quise este sampleo sacar el Biggie's Malls que tuvo hubo gente y hubo gente con la que de hecho ese sample del Biggie's Malls lo usamos sin pedir permiso o sea el sample el sample no es de Biggie el sample es de de otro artista que ya es más viejillo pero la familia de Biggie lo registró entonces cuando lo sacamos y todo pues así era como un homenaje yo dije yo quiero rapear eso y en el video por eso en el mi video sale Biggie un momento ahí como dibujado conmigo y luego después como al año que sacamos la canción la familia se comunicó con nosotros pero se comunicaron chidos así como que ay esta mierda rola que bueno que hagan esto o sea me entiendes fue todo así chido así que bueno y pues que onda queremos un porcentaje ahhh ahhh así caen en la mierda real a ver no si muy bonito y todo pero vale muy bonito y todo vamos a Lucas el arco que bonito que loco con hielo que loco sí traemos otro poquito pojito y sigo ok ahorita venimos que nos acompañen o que ahorita venimos ahorita venimos ahorita venimos sí porque no pueden ver lo que voy a hacer ahorita ahora lo veremos acabado pero va a estar aquí va a estar ¿cuánto tiempo le faltará? ¿cuánto tiempo le faltará? saliste sales y das todo en el escenario traías una botella de de genesi obvio traías toda la pinche energía traías el sol encima se me hizo muy cabrón que traías a varios güeyes de homegrown ¿cuántos estaban ese día contigo en el escenario? todos creo todos yoga fire double d fantasy mueras de gallo toca disco estrés y hay más en el equipo que no están ahí pero que siempre van como el brazo de oro el darwin que es es la cabeza de tres de todos nosotros y como que el güey que dirige el güey que tiene que cuidar a esta gente el güey que se encarga de la verdaderamente verdaderamente sí de no haberme yo encontrado con un güey así como o con todo el equipo no estaría aquí entonces por eso yo siempre he jalado con ellos pero lo que me llamó la atención era como decía yoga fire estaban ahí todos los power rangers y pues tienes que volar a un chico de gente y eso al final sale de tu a lo que güey es que cuesta llevarlo sale de tu cheque cuando te contratan decir llevar a toda esta gente porque no te olvidas de la banda porque cualquier güey podría decir ah es el alemán y pone cuando no cuando no es la parte que canta o la canta él o pone su cachito el DJ y el alemán ya saben como dice mi compañero que no está aquí presente pero en vez de eso los llevas y llevas a todos me gustó me gustó tu invitación güey en vez de eso llevas a todos si si es que no puedo olvidarme soy leña machín con la raza yo la neta no me olvido yo si jalo jalo estoy doy todo siempre machín y pues no les miento a la raza como te digo si se vuelve millonario uno se vuelve millonario todos estamos somos uno y me gusta me gusta mi crew es mi familia se convirtió en mi familia entonces me gusta la familia entonces no los puedo dejar abajo primero la raza ante todo si no hay pedo la raza ante todo si si tema aparte que se siente bajamos quieres echar el beer pong fuga 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 de una vez vamos ahora a echar bing pong beer bing pong vamos ahora a echar beer pong y ronda de preguntas con el alemán dos de cheve dos de genesis dos de tequila desayunamos cereal luego tomamos champagne luego fuimos unos cuartos vacíos ya vamos a jugar beer pong trap life andale listo para tu derrota perro ah perro qué se hace en ese caso güey eso es impresionante porque te voy a decir algo según esto si rebota aquí tú y se va hacia ti la puedes agarrar pero en este caso como no la agarraste y cayó ahí tenías que tomarte ese pero lo que hice fue épico estás de acuerdo si güey o sea nadie lo hace cabrón ajá por eso épico pero es un epic fail oye el otro día te vi subirte al escenario con cafeta cuba qué con eso qué fue eso somos compas nos conocimos en un festival yo llegué corriendo detrás de Rubén le pedí una foto y ya me pedí la foto me volteó a ver me dijo eres alemán le dije sí mis hijos mis hijos te escuchan un chingo güey y pues pura buena vibra ya sabes o sea pura peace and love y ese día nos fuimos juntos en el vuelo entonces ándale güey ándale güey ay por fin pero de puta chela me lleva la chingada ay que bueno tengo sed gracias ay si no arrasa oh punto para ñamñan perros también los puedes poner así en cuatro ponte en cuatro ponte en cuatro por favor esta deja pongo en cuatro más lejos para que no me la metas ahí va güey este es el baile de anotar guía se me aflojó el moco güey ay que dijeron sobres ya ándale cómo va fue el proceso de hacer humo en la trampa porque desde la portada se ve que es un regresito qué bueno que dices eso bro de regresito es como un regresito a la playita de regreso es como un regresito porque somos la mejor no tenemos este puesto con esparcito con valor de hecho qué bueno que dices que dices eso porque humo en la trampa es un disco conmemorativo al 420 ¿sabes? no es un disco conceptual como lo es el eclipse como lo fue a rolemos otro como lo fue para se abordar es un disco más relajado cotorreo es un disco de ese día güey o sea que tú sepas que el 420 aparte que digas la homebrew mafia va a estrenar un disco hoy puedo darme un viaje son o sea me estás diciendo que humo en la trampa es como humo en la trampa 1 y que cada 420 va a haber un humo en la trampa exacto 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 el próximo tiene que dar porque va a ser 420 con 2020 ya lo pensaste exacto todo el mes va a ser la canción de me pagan que es un tema fuerte pero es la canción de humo en la trampa y siempre voy a quemar marihuana soy feliz así me voy a quedar la canción de waves mis amigos de verdad con los que tomo mezcal tequila, limón y sal que son canciones que hablan de la canción de cabrón que dura poco el baile por mentiros no ya paro las canciones de un ratito sabes yo vengo del hip hop siempre le he dicho que no soy hip hop socialista de que los derechos de esto el otro mi México en el que pienso está en mi mente todo el tiempo lo puedo pensar lo puedo rapear sobre el presidente muchas cosas puedo pensar las voy a expulsar esto no es mi expresar sobre el presidente sobre el presidente la madre tierra es nuestra la macha papa la macha papa la macha papa la macha papa la macha mama la pacha mama la pacha mama hay que pensar todos reflexionar sobre pensar número uno ese es el mensaje ese no es tu pedo ese no es tu pedo ese no cero que ese cero sea su pedo te la rifaste de machín que loco ándale wey como de tu madre que fue fue un epic fail también si wey la vez pasada que te vi los de seguridad te estaban deteniendo pero mientras estaban rapeando tus rolas y se estaban tomando celis de que wey ámame cuando estoy cargando al alemán wey lo estoy deteniendo y los wey de seguridad tenían que estar dándote la espalda todo el tiempo estaban dándote la espalda pero estaban rapeando tus canciones los veas a los veas así que que se siente poder saber que cuando estás con tanta banda wey es una línea bien delgada de decirte lo juro es una línea bien delgada es una línea bien delgada de decir este es así tan delgado que la gente entiende vato no wey es gusto vato lo brillo lo brillo lo enseño y lo brillo para que se puede carnal yo vengo de la fucking shit bro se puede lo voy a notar se va a caer pero bueno si se cae si se cae y no te tienes que tomar un shot de tres segundos wey ándale pues ah puta ya esto va a ser ahora tenia armazónico de la ch*** ahora tu decides si es de geni o es de patrón tú decide pues pues tú es mi castigo tú decide tequila tequila perdón mamá este capítulo no te va a gustar nada a mi mamá no le va a gustar nada el episodio acaba directo a los cinco además perdón señora 1, 2, 3 yeah man que respetuoso pensé que ibas a empezar de mi rey de 2 2 y medio que feo 2 y 2 ay uno no cuenta 2 es la mitad 2.8 2.8 3 ay se me olvidó en que ibas que es lo no chido de ser el alemán siempre ganando que no no chido lo que te caga de ser alemán o que te ha cagado históricamente de ser alemán de la fama sabes como que si es parte del crecimiento del business y mucho pero si hay muchas cosas que yo no puedo hacer wey no es otro juro o sea ir al cine luego no puedo wey cuando fui a ver al festival andaba mi andaba siro si pues ya te la sabes andale ya te la sabes wey y llegaba la banda ah no wey apoco te voy a estar el alemán y yo no lo vine a ver porque me cae bien gordo y ando viendo que hablar mal de él exacto exacto aquí concluye esta hermosa edición de llave extraverganza con el alemán tour por la futura homegrown mafia que está aquí desarrollándose si me hubiera enseñárselas de verdad y acababa no vamos a echar con todos los power rangers como dice el yoga con todos los power rangers todos los poderes su pollito frito su vida farola fue como hacer un video en los 90 y estuvo tranquila neta porque si no hay aquí algo que las cámaras no pueden grabar y sabemos sabemos que tú tienes tus costumbres alemán que no vamos a mostrar en llame a nuestra vaganza porque el público es juvenil pero creo que todos entendieron bien las indirectas de a qué grupo de tricomas te estaban refiriendo ¿cuántos alemanes le das a la experiencia del 0 al 10? están cerca del 10 9 9 que fallo que fallo para el 10 que no estuviera bien en el estudio hubiera puesto los beats hubiera puesto acá cosas se hubiera enseñado lo que estoy haciendo pero a ver tírame un flow mientras yo 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 dice que se está acabando la cámara no importa tú dispararás disparo soy el mejor rapero de los cabos por amor y por centavos por billetes por millones tengo dones muchos como yo clones quien está aquí rapeo por soles no me importa jardín cirazoles hablo de la planta sagrada lo que me agrada se acabó vámonos a la chingada y este cuarto verde se ve muy se ve raro se ve escena porno se ve escena porno ¿quieres hacer una? yo de hecho podemos este pero estoy pensando en producírtela o sea estaba pensando en producírtela yo solo dirijo ahí andas produciendo porno en homegrown no 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 homegrown porno en mafia de la